Yo no voy a ningún lugar, no quiero llenar, que quiero llenar Ajá tramposita, se acuerda de mí, hasta me bloqueó del Facebook va Mire que bien le sirve la cubetita, toda rajada, toda vieja Mire como bien tiene para comprarse ropa pero para pagarme no tiene Josué Delgado Dime mi papá, mi papá, lo echamos todo ahí mejor, lo echamos todo para que salga más Vale más la cubeta que esa ropa Vemos mamá, vale para la otra, ve la tramposita Ey viene la vecina, mi papá, mira ahí viene, una que nos debe Esta es la que te dije, esta es la que le vamos a hacerla a punto, viste que no debe Escucha este machete no se confina Ponte amable, ponte amable Hola vecina, ¿cómo está? Oiganme, ¿para qué me detienen ustedes? Mire, es que le quiero mostrar una información, somos los nuevos guardias del barrio, una seguridad más privada va a tener ahora Nosotros somos representantes del nuevo patronato del barrio, entonces no Pero me quedaron porque a mi nadie me había dicho nada Es que usted nunca va a las reuniones chunga Bueno Josué Pero bueno mire, nosotros aparte de cuidarle la casa, cuidarle su carro, nosotros muy cordialmente chunga le vamos a ir a parquear su carro hasta su casa ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Es la nueva seguridad que tiene ahora, más seguro, ay, me extraña Ay, qué bueno, si está bueno, mira porque le ahorran a uno, ahí solo miren, nos pasan la cuentita a ver cuánto es lo que tenemos que pagar y listo Por mí no hay problema, yo me bajo y me lo llevo, yo contenta Vecina, pase, pase, le vamos a ir a parquear su automóvil Josué, montate Mire, de aquella es mi casa, no se le olvide ¿Aquella es su casa? No, si me acuerdo bien de ella, ¿no se acuerda usted de mí? No Soy del machetazo, su marido me bebe este carro, me lleve la llanta y le llevamos el automóvil Nos vemos Quiero agradecer a las personas de HCH, don Eduardo Maldonado, gracias por abrirnos este espacio Para podernos llegar hasta los hogares de estas personas que están deudoras en el machetazo Ya no hayamos la manera, ya no hayo que hacer Me ha tocado andar buceando, me ha tocado andar en muchos lugares Cobrando a la gente que está deudora con el machetazo Bueno, este es Efraín Flores, este muchacho me sacó el asador Hace años, no me dio el hermano, no me dio la prima, no me dio a nadie Efraín Flores, por favor, papá, ahí te veo, ahí te veo en tus redes que vivís haciendo asados con tus amigos Ponete claro, muchachos, presentate, hombre, qué barbaridad Me da más pena a mí tener que venir a este programa, hombre, me da vergüenza Pero por favor, presentate, papá Bueno, este muchacho, él es Cristian Bonilla Este muchacho me sacó una lavadora para el día de la madre Pero el día de la madre hace como siete años Cristian Bonilla, por favor, papá, ahí te miro que andas luciendo carros Que traes carros de allá de la EUSA, ah Págame, papá, no seas así, por favor Si no, así como viste ahorita, chunga, que le fuimos a quitar el carro Así te lo vamos a ir a quitar a vos Bueno, mi papá, mire aquí seguimos Hoy como hoy nuevo empleado del machetazo Me me dijeron, cobrá, te voy a pagar Bueno, aquí andamos hoy Miren, me traje el chiqui, el chiqui no lo puedo dejar Es inseparable de mí, mi papá Traigo este de outdoor Mirenlo aquí Que es lindo, mire ese payaso ¿Y por qué crees que es lindo, mi papá? Le vendimos maquillaje Maquillaje Como, ya lo debe como 30 mil empleos de maquillaje Más de un año Mi papá, pagalo Ya terminé haciendo show Velocidad de pagarlo, ah Ya sea tus hijos también Lo puedo cobrar ¿Sabes qué? Te vas a terminar pintando con tempera, mi papá Esa pintura que te vendía es carísima ¿Ah? Págame, deudor Bárbaro este Bueno Este otro, mire Mira el otro Joseph Joseph Mi papá Me llamaba Ocupa una consola Ocupa una consola Cada rato Lo aguantaba aquí, mire ¿Qué cree? Se la di Y no me la pagó El tramposito Y ahí lo miro haciendo eventos En conciertos Con Funky Todos esos ahí, ah Qué bárbaro este Págame vos No seas tramposo En la otra que te mire No me importa mi hermano Que estés en pleno concierto Yo te voy a comisar a la consola No me importa que queden sin música Que canten a capela De todos modos Para que paguen, ah Vemos pues Al rato Yo voy a seguir cobrando ahorita Bueno Esto fue tu segmento El machetazo Quiero agradecerle muy fielmente A las personas Que en punto de las 10 de la noche Están pendientes de ver acceso cristiano Y con repetición mañana A las 10 de la mañana Será hasta el próximo sábado Si así Dios lo permite Chau chau Ayutame Dios mi Voy a poder controlar mi lengua Ay 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 Ayutame Dios mi Voy a poder controlar mi lengua